a iniciar con nuestra clasesita del día de hoy. A ver, miren por acá, pues ya saben que vamos a desarrollar el curso de geometría que está cien por ciento enfocado a lo que es el examen de Villarreal. Quien te saluda es el profesor Percy Sánchez. Bien chicos, a ver, miren, vamos a desarrollar la clase de la siguiente manera. Como este es un ciclo repaso, sí, bueno, se asume que tal vez conozcan algunos ya términos, algunos conceptos, definiciones, teoremas. No, pero igual nosotros los vamos a repasar. Sí, en eso consiste. Entonces yo voy explicando la resolución de ejercicios y la acompaño del marco teórico. Está bien, porque si me dedico a hacer la teoría y luego ejercicios no vamos a poder abarcar mucho. ¿Está bien? ¿Les parece si lo hacemos de esa manera? En la resolución de ejercicios voy explicando la parte teórica. ¿Está bien chicos? Y de esa manera podemos pues abarcar más ejercicios resueltos. En realidad el día de hoy yo me quedo hasta que desarrollemos los 14 ejercicios que están en el libro. ¿Está bien? ¿Les parece si nos quedamos hasta terminar todos los ejercicios propuestos el día de hoy? Por mí no hay ningún inconveniente, yo ya lo tengo preparado, lo tengo listo y obviamente quiero compartirlo con ustedes. A ver, mira, vamos por acá con el primer ejercicio que tenemos del librito. Dice así, mira, del gráfico AB más CD es igual a 17. A ver, listo. Y nos piden calcular veces, ¿no? Y nos dan el siguiente gráfico. A ver, tú siempre debes observar el grafiquito. Sí, en el curso de geometría tú tienes que ser muy observador. Mira, ¿qué es lo que tengo aquí en mi gráfico? Bueno, recuerda que que hay un segmento de recta y que tenemos cuatro puntos colineales. Mira, estamos repasando teoría. Si tenemos un segmento de recta, tenemos cuatro puntos colineales. En este caso A, B, C y D son puntos colineales. ¿Por qué se les dice colineales? Porque se encuentran en una misma línea recta. ¿Ok? Ahora, ¿qué más observo yo? Que me dan la medida del segmento AC. AC. Mira, el segmento AC mide 10, el segmento BD mide 15. Y aquí hay otro datito, ¿no? Que AB más CD es 17. Además, me piden calcular BC. Que ya le puse la icónica, ahí está. Ya le puse X. ¿Ok? Ahora, profe, ¿qué vamos a hacer? Ya pues, escúchame. Mira, si yo quiero aprovechar el dato que me están dando, acá hay un dato, pero en ese dato me hablan del segmento AB. Me hablan del segmento AB. A ver, te pregunto yo, escúchame, aquí viene la resta de segmentos, ¿sí? Porque es operaciones con segmentos, esta primera parte. Mira, yo sé que AC mide 10 y sé que este segmentito pequeñito mide X. ¿Quién me dice, quién me dice cuánto mide el segmento AB? ¿O cómo lo puedo expresar? Muy bien, ya es lo máximo. Excelente. Tú vas a ingresar. Eso es. Esa es la actitud. Muy bien, Annie, Chiara. A ver, por aquí veo varios cachimbos ya. Sí, ya estoy viendo a los cachimbos que se están manifestando por medio del chat. Claro, mis chicos, miren. Si tú quieres encontrar la medida de un segmento pequeño, ¿cómo la hayas? Segmento grande menos segmento pequeño es igual a la medida del otro segmento pequeño. ¿Quedó claro? Nuevamente, segmento grande menos segmento pequeño es igual a la medida del otro segmento pequeño. Ah, ya, profe. Por lo tanto, en este caso, a ver, mira, nosotros tenemos este dato y yo sé que AB mide 10 menos C. ¿Estamos bien, chicos? A ver los demás, por favor, por el chat. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió lo que hice? ¿Se comprendió? Segmento grande menos segmento pequeño es igual al otro segmento pequeño. Ahora vamos a hacer lo mismo por aquí. Profe, ¿por qué? Vamos a hacer lo mismo con este segmento grande y este segmento pequeño. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto es CD. A ver, ¿quién me dice cuánto mide CD? ¿Quién me dice cuánto mide CD? A ver, vamos rapidito. Muy bien, Mauricio, lo máximo. Excelente. ¿Quién más? Muy bien, Annie, Patricia. Hey, Patricia, es al revés, es al revés. Muy bien, Chiara, lo máximo. Claro, chicos, miren. Segmento grande menos segmento pequeño es igual al otro segmento pequeño. Ah, profe, entonces aquí debe medir 15 menos X. Y se acabó. Y se acabó porque ya sabemos cuánto es AB. AB mide 10 menos X. Ya sabemos cuánto es CD. CD es 15 menos X. Aquí vamos. AB es 10 menos X y CD es 15 menos X. ¿Sí? La suma de esos dos segmentos es igual a 17. Chicos, lo que viene ahí es recontra sencillo, pues, sí o no. Es algo operativo, algo elemental. Mira, a ver, ¿qué va a ocurrir aquí? Rapidito. Profe, 10 más 15 es 25. Y menos X menos X es menos 2X, ¿no? Entonces tenemos 25 menos 2X que va a ser igual a 17. Este 17 que está a la derecha se va a la izquierda a restar con el 25. Y 25 menos 17 es 8. Este menos 2 que tú ves por aquí, este menos 2 se va a la derecha positivo. Se va a la derecha positivo. Por lo tanto, ahora simplificamos. Mi tag, mi tag, profe, X es 4, ¿no? X. BC te pedían, pues, ¿no? Pero ese nosotros le pusimos X. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro primer ejercicio. A ver, vamos por el chat. Escúchame, yo soy consciente de lo siguiente. De que no todos somos muy talentosos en el área de matemática. Y obviamente eso no te debe impedir que tú ingreses a la universidad. Porque tú vas a ingresar sí o sí. Ahora, ¿se entendió? Está bien. Muy rápido y despacio. A ver, vamos. Rapidito, por favor, por el chat. ¿Sí? Porque yo quiero, pues, lo ideal es que todos, todos aquí en el aula podamos entender. Los que son hábiles en matemática y los que no, también debemos aprender. ¿Sí? Si no entiendes algo, pregúntame en el momento. Y yo con mucho gusto lo voy a repetir. Pero no esperes que termine todo el ejercicio y que me digas, profe, repita todo. No puedes, no te pases. En el momento me interrumpes. ¿Estamos bien? A ver, ¿qué dice acá? No entendí de cómo. Ah, el gráfico viene así. El gráfico está en el, está en el libro. ¿Está bien? Ahora, lo único que hemos hecho nosotros aquí es resta de segmentos. Mira, segmento grande menos segmento pequeño es igual al otro segmento pequeño. ¿A eso te refieres? Igual acá. Segmento grande que mide 15 menos segmento pequeño que mide X es igual al segmento pequeño 15 menos X. No te preocupes, Celeste. No te preocupes. Aquí estamos para aprender. ¿Ok? Vamos a repasar, pero también vamos a ir, pues, ¿no? Aprendiendo. ¿Ok? Igual ustedes también luego van a tener acceso a los videos para que los puedan revisar. ¿Ok, chicos? Bien, listo. Vamos rapidito con el ejercicio número dos. Mira, dice así. Si CD es dos veces AB. A ver, vamos con la solución. Miren, si CD es dos veces AB. Profe, CD dos veces AB. Escúchame, cuando tú tengas esta expresión, ¿cuál es la recomendación que yo te voy a dar? Aquí, mira, presta atención. CD es igual a dos veces AB. ¿Ok? Es igual a dos veces AB. ¿Cuál es la recomendación que yo te doy? Que siempre le coloques la incógnita o una letra o una variable al segmento más pequeño. El segmento más pequeño en este caso es AB. Claro, CD es dos veces AB. Entonces, ¿qué significa? Que CD es dos veces K. ¿Se entiende? Siempre le colocas la incógnita al segmento más pequeño. AB es el más pequeño. A, profe, entonces, si AB mide un K, entonces, ¿cuánto mide CD? El doble. Dos veces K. A ver, vamos por el chat. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que hice? ¿Cómo coloqué esas incógnitas? Chicos, cuando ustedes tengan un gráfico en donde no hay medidas, vamos a tener que colocar letras, pero las letras se van a colocar de acuerdo a las condiciones. Se recomienda que sean letras en minúsculas. Muy bien. Ahora, mira, ya, ahí está el primer dato. Luego tengo que BD mide 10. Ahí. Este segmento grande BD mide 10. Ojo, ese es el dato del ejercicio. Ese es el dato del ejercicio. Ahí, profe, de nuevo. Ya, mira, escucha. Cuando tú tengas esta expresión, esta expresión, lo que tú vas a hacer es colocarle la incógnita al segmento pequeño. Por eso le puse AB que mide K. Y si AB es K, CD es dos veces K. Ahora sí, ahí está. ¿Se entendió? Así lo trabajas nada más. Muy bien, BD es 10. Ahora te piden calcular la distancia del punto medio de BC. Vamos a ubicar el punto medio, el punto medio de BC, ¿no? A ver, mira, te piden calcular la distancia del punto medio de BC hacia. Ah, ya, profe, esa distancia me piden. Listo, chicos, escúchenme. Escúchenme. Ya, Samira, luego vas a tener acceso a las PPT. No te preocupes. Ya, luego vas a tener acceso a las PPT. A ver, mira. Aquí mucha atención, chicos. Hace un momento hicimos diferencia de segmentos, resta de segmentos. Mira, yo tengo un segmento grande por aquí que mide 10 y tengo un segmento pequeño que mide 2K. Te hago la pregunta, ¿cuánto mide el otro segmento pequeño que está por aquí? ¿Quién me dice por el chat? ¿Quién me dice por el chat? Muy bien a mí. Lo máximo. Claro que sí. Eso es. Escuchen, chicos. Nuevamente, segmento grande 10 menos segmento pequeño es igual al otro segmento pequeño. Por lo tanto, por lo tanto, BC debe ser igual a 10 menos 2K. A ver, vamos, los demás. Profe, esta parte de aquí yo no estoy comprendiendo muy bien. A ver, mira, escuchen. Ya vamos por aquí a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que este segmento grande mide 20. Y luego voy a tener por acá un segmento pequeñito, más pequeño, que le voy a poner 16. A ver. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto medirá este segmento de rosadito? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuánto mide? Muy bien a mí. Eso es lo que estoy haciendo de hace rato. Eso es lo que estoy haciendo de hace rato. Estoy restando segmentos. Eso es, pues chicos, miren. Segmento grande menos segmento pequeño es igual al otro segmento pequeño. ¿Se entiende ahora así? Eso es lo que he estado haciendo de hace rato. ¿Está bien? Diferencia de segmentos, nada. A ver, vamos por aquí. Listo. Bien, a ti te piden calcular la distancia del punto medio de BC. A ver, mira, aquí yo tengo el segmento BC que mide 10 menos 2K. Vamos a ubicar su punto medio. Yo voy a decir que M es el punto medio de BC. M es el punto medio de BC. A ver, chicos, pregunto, si BC mide 10 menos 2K y M es su punto medio, recuerda que el punto medio lo parte a la mitad exactamente. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de estos cachitos? ¿Cuánto mide BM y cuánto mide MC? Muy bien, Annie. Muy bien, ¿qué hará Patricia? Claro, excelente. Claro, chicos, es la mitad, nada más. ¿No ves que BC es 10 menos 2K? ¿Cuánto es la mitad de 10 menos 2K? 5 menos K. Entonces, cada segmentito, cada segmentito debe medir 5 menos K y 5 menos K. Listo, se acabó. A ti te piden calcular lo siguiente. Escúchame, mira, a ti te piden calcular la distancia desde este punto M hacia el punto A. Es decir, te están pidiendo calcular el segmento AM o MA. ¿Está bien? Eso es lo que te piden, AM o MA. Ya pues, chicos, vamos rapidito. MA. Ya pues, ¿cómo hay UMA? K más 5 menos K. Profe, de nuevo, escúchame, tienes que sumar este segmento que mide K más este segmento que mide 5 menos K. Hay que sumarlos. Ahí está, 5 menos K más K. ¿Qué va a ocurrir con las K? ¿Qué va a pasar con las K? Ah, profe, las K se van pues. Menos K más K. Profe, chau, chau, bye, bye. Por lo tanto, MA es 5. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 2. A ver, vamos, por favor, por el chaccito. ¿Se entendió? ¿Está todo bien? ¿Está todo ok? ¿Sí? ¿Podemos continuar con el siguiente? A ver, vamos, chicos, rapidito. Espero que hayan visto el tema anteriormente. En el colegio normalmente se hace. ¿Sí? Se hace este tema. Y obviamente en otra academia tal vez donde todo se está, ¿no? A ver, mira, vamos con el ejercicio número 3. En una recta se ubican los puntos A, B y C. A ver, aquí está la recta y vamos a ubicar los puntos A, B y C. Vamos a leer atentamente. Tal que M es el punto medio de B, C. Muy bien. Vamos a ubicar a M. M es el punto medio de B, C. Recuerda que como es punto medio lo divide en dos segmentitos de la misma medida. Por eso, como yo no sé cuánto mide cada uno, le he colocado la letra minúscula A. Y es lo que tú vas a hacer el día del examen de admisión. Si no sabes la medida, colócale letras en minúsculas. Son incógnitas. Ahora, te piden calcular a M. Y aquí hay un dato, ojo, acá hay un dato muy importante. Vamos a trabajar ese dato. Vamos a trabajar ese dato. Bueno, a ver, eso es lo que a mí me piden hallar, ¿no? Me piden hallar a M. Me piden hallar a M. A ver, pero en el dato, en el dato, chicos, en el dato, si tú te das cuenta, está el siguiente segmento A, B. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes A, B? Profe, no lo tenemos. ¿Cómo lo vas a hallar? Ya pues, segmento grande menos segmento pequeño es igual al otro segmento pequeño. Muy bien, ahí D, lo máximo. Excelente. Claro que sí. A ver, profe, de nuevo, escúchame. Mira, es que en el dato está A, B. Pero ¿cómo encuentras A, B? De la siguiente manera, segmento grande menos segmento pequeño es igual al otro segmento pequeño. ¿Estamos bien? A ver, vamos por el chat. Por favor, confírmame si se entendió. Ahora sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se listo? Ahora sí vamos con ese datito. Mira, el datito te dice así. A, B más A, C igual a 16. Bueno, ya encontré A, B. ¿Sí? Ya encontré A, B. Profe, A, B mide X menos A. ¿Cuánto es A, C? A ver, ¿dónde está A, C? Pues, chicos, A, C es todo. ¿Sí o no? A, C es todo. ¿Quién me puede decir cuánto es A, C? A ver, rapidito. Al ojo. Profe, A, C sería este segmento que mide X más este segmento que mide A. ¿Estamos bien, chicos? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Muy bien, Aidee. Muy bien, Mauricio. ¿Qué hará lo máximo? Eso es, Patricia. Claro. Profe, de nuevo, ya escúchame. Pues, mira, A, C es todo. Pero ¿cómo consigues todo el segmento A, C? Sumando X más A. ¿Sí? Sumando X más A. Igual a 16. Ya pues, chicos. ¿Qué va a ocurrir acá? Menos A con más A, C cancela. X más X, 2X igual a 16. Por lo tanto, X es 8. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número, número, número 3. A ver, vamos por el checkito. ¿Está todo bien? ¿Está todo ok? ¿Sí? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? ¿Estamos bien, chicos? Perfecto. Eso es. Seguimos entonces. Ya. A ver. Al toque, al toque. Ya una repasadita, una repasadita. Mira. Te dicen que M es punto medio de BC. Por eso coloqué A y A. Porque no sé cuánto mide. Me piden hallar a M. Le puse X. Como en mis datos está A B. A y A B. ¿Cómo lo hice? Yo sé que B M mide A. Yo sé que A M mide X. Por lo tanto, A B es la diferencia del segmento grande con el segmento pequeño. Por eso aquí mide X menos A. Y lo que continúa simplemente es reemplazar y operar. ¿Ok? Nada más. Así. Pasito. Bien. A ver. Vamos rapidito con el proceso número 4. Y dice así. Sean los puntos ABCD colineales, colineales y consecutivos. Ah, ya. Cuando dicen colineales, ya sabes. Se encuentran en una misma línea recta. Son consecutivos. Aquí están A, B, C y D. Tal que, ojo, mira lo que te dicen aquí. Ah, C es punto medio de AD. C es punto medio de AD. Ah, ya, ya. Escúchame. Mira. Este puntito que tú ves por aquí divide al segmento grande en dos segmentitos de la misma medida. ¿Se entiende? Eso es lo que te dicen en el ejercicio, en el enunciado. C es punto medio de AD. Ah, ya, profe. Chévere. Listo. A ver. Vamos por acá. Ahí. Ahí está. Simbolizado. Ahí está simbolizado. Ya sabes que C divide a AD en dos segmentitos de la misma medida. ¿Qué más dice? Mira. BD menos AB igual a 12. Profe, a ver, un momento. Calcule BC. Y te piden calcular BC. Profe, pero no hay más datos. Ya, escúchame, pues. Mira lo que vamos a hacer. Como no sé cuánto miden, ahí le voy a poner a A. A B, escúchame. Tú cuando tengas este tipo de ejercicio de segmentos y no hay medidas, le debes colocar letras en minúsculas. Esa es la estrategia. A ver, para los que recién están dominando el tema, ¿se entiende cuál es la estrategia en estos ejercicios de segmentos? Cuando no hay medidas, ¿qué hago? Le coloco letras minúsculas. Ahí, a ver. A B que mida A. Como a mí me piden calcular BC, entonces a BC le pongo X. Y CD es A más X. Profe, ¿por qué? Porque recuerda que C es punto medio. Por lo tanto, si este segmentito de acá mire A más X, el de la derecha también debe medir A más X, porque C lo divide en dos segmentos de la misma medida. ¿Estamos bien? ¿Se entiende por qué le coloque a la derecha A más X? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, chicos. Una vez que ya tenemos el gráfico, mira, con estas letras, con estas incógnitas, recién vamos a proceder a reemplazar en el dato que te dan. El dato es que B de menos A B es igual a 12. Ya, muy bien. Profe, ¿cuánto mide B de? Ya pues sumando segmentos nada más. X más A más X, 2X más A. Listo. Menos A B. Profe, pero A B mide A. A B mide A. Ay, ya bueno. Menos A igual a 12. Y se acabó. ¿Por qué? Más A y menos A. Chao. Se van. Se van. Por lo tanto, te queda 2X igual a 12. Simplification, mitad mitad. X es igual a 6. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Dice así. En una recta se tienen los puntos consecutivos A, B y C. A ver, ahí están los puntos consecutivos A, B y C. Tal que A, B es 18. M y N son puntos medios de A, C y B, C respectivamente. Cuando te dicen respectivamente, tú debes respetar el orden. Si primero te mencionan el punto M, significa que M es el punto medio de A, C. A ver, vamos a ubicar a M como punto medio de A, C. Aquí está M. Ojo, escúchame. M es el punto medio de A, C. Ahí está. Divide A, C en dos segmentos de la misma medida. Ah, ya. Muy bien. Ahorita te respondo, pues. Ahorita te respondo, ya. Ahorita te voy a decir por qué va ahí. Y N es punto medio de B, C. N es punto medio de B, C. Ah, ya, profe. Aquí está B. Y aquí está C. Por lo tanto, N debe estar acá. N debe estar ahí. ¿Estamos bien? A ti que te piden calcular. A ti que te piden M, N. M, N. Por lo tanto, si te piden M, N. Mira, en ese orden A. M, N. ¿Se entendió? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué lo puse aquí A, B? Porque te piden M, N. En ese orden. M, N. A ver, vamos por el chat. ¿Estamos bien? Pero N. Ya. A ver. Ani, inténtenlo de la otra manera. A ver. No, es que yo les voy a dar esa opción. Recuerden que ustedes desarrollan con lápiz. Sí, ustedes desarrollan con lápiz. Ustedes lo pueden intentar de otra manera. Si se complican, si se complican, entonces es mejor trabajarlo así, como lo estoy haciendo yo. Profe, pero yo lo he hecho de otra forma y me salió. Perfecto. Muy bien. También sale. También sale. Pero si tú ves que en la parte operativa te estás complicando, lo borras y lo vuelves a plantear de esta manera. En el examen de admisión, chicos, va a ocurrir eso. Ustedes van a intentar desarrollar un ejercicio de una forma y van a decir, no, así no sale. Entonces tienes que replantear inmediatamente. Recuerda que para un ejercicio pues tienes poco tiempo, a lo mucho un minuto cuarenta y cinco segundos. Entonces lo hacemos de esa manera. ¿Ok? ¿Se entendió? Si no te sale de la otra forma. A ver, mira, profe, ¿y cuál sería la otra forma? A ver, vamos rapidito. Mira, bueno, como hay tiempo, podemos hacer acá la otra forma. Mira, la otra forma sería así, ¿no? Como por ahí me dijeron, profe, yo pongo por acá, por acá coloco a B, ¿no? A ver, pero me dicen que ya, por acá coloco a C, ¿no? Eso es lo que ustedes me decían. Profe, M es punto medio de A, C. ¿Está bien? Y N sería punto medio de B, C. Así es como me decían ustedes. A ver, vamos por el chat. Pero ahí sí vas a un poquito complicarte con el gráfico porque N para que sea punto medio debe estar por aquí. N punto medio debe ser. O sea, te das cuenta ahí como que un poquito. A ver. O sea, por eso para trabajar el, a ver, mira, para trabajar mejor el gráfico. A ver, tú me dices M punto medio de A, C. Ya, entonces, profe, a M lo colocamos por acá. ¿No? Y N por acá. O puedes hacerlo así. Eso les digo, o sea, el que ustedes ubiquen correctamente los puntos les ayuda a hacerlo más rápido. Ya, profe. A ver, entonces, a M lo colocamos acá y a N que vaya acá. ¿Está bien? Pero al momento de desarrollar y de plantear acá te complicas un poco. Por eso mi recomendación es que lo hagas de esta manera. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso les digo, ustedes inténtenlo. Si ven que se están complicando. No, no, no. Este no es el camino. Borro mi ejercicio y lo vuelvo a plantear. ¿Sí? Lo vuelvo a plantear. ¿Listo, chicos? Bien. Entonces recuerda que M es punto medio de A, C y que N es punto medio de B, C. Bien. A ver, tenemos que AB vale 18 y te piden calcular M. Te piden calcular M. Listo. A ver, ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la estrategia? No tengo más datos. ¿Qué debo hacer? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por el chat? ¿Qué hago ahora? Ya no hay datos, no hay medidas. ¿Qué le coloco? A ver, muy bien cruzado. Profe, les vamos a colocar letras en minúsculas. Les vamos a colocar letras en minúsculas y se empiezan por los segmentos más pequeños. Profe, hace un momento no dijo eso. Ah, es que hace un momento los segmentos eran parecidos, similares. Ahora no. Escúchame, ahora vamos a complementar la estrategia en este tema de segmentos. Cuando tú ya no tienes más medidas, vas a empezar a colocarles letras pequeñas a los segmentos. Sí, o vas a empezar a colocarle letras a los segmentos más pequeños. Se entiende por dónde se empieza, ¿Verdad? Por los segmentos más pequeños. A ver, mira por acá. Profe, N es punto medio de B, C. Entonces, como ya no hay más datos, que digo yo. BN mide A, INC mide A. ¿Se entendió por qué es eso? Se empieza a colocar letras a los segmentos más pequeños. Ahora escucha, escucha, escucha. ¿Cuánto mide AC? ¿Quién me dice cuánto mide AC? ¿Cuánto mide AC? ¿Cuánto mide AC? ¿Cuánto mide el segmento grande? Muy bien cruzado. El segmento grande, chicos, mide 18 más 2A. Mide 18 más 2A. Pero recuerda que M es punto medio de ese segmento grande. Pregunta del millón de dólares. Muy bien cruzado. ¿Cuánto mide cada uno de estos segmentos grandes? Muy bien, Patricia. Lo máximo. Excelente, Annie. Ahí está. Muy bien, Chiara. Veo que aquí varios van a ingresar a la universidad. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Pues chicos, miren. Claro, profe, si todo es 18 más A, cada uno de estos segmentitos debe medir 9 más A y 9 más A. A ver, los demás. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo, chicos? A ver, vamos por el chat. Rapidísimo, por favor. Rapidísimo. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Listo. Bien, profe, ya. Bacán. Ahora, escúchame. Mira. Podemos trabajarlo de esta manera. Si todo este segmentito es 18. Si todo ese segmentito es 18. Y este segmento pequeño es 9 más A. ¿Quién me dice cuánto mide MB? ¿Quién me puede decir cuánto mide MB? Ah, ya, Samira. Lo que pasa es que todo es 18 más A. Más 2A, disculpa. O sea, todo es... Ya lo voy a responder bien. Lo que pasa es que todo es 18 más 2A. Por esa razón. Muy bien, excelente. Cruzado, Mauricio, muy bien. Patricia, Kiara. Claro, chicos, escúchenme. Segmento grande, justo lo que decíamos hace un momento. Segmento grande es 18. Segmento pequeño es 9 más A. Resta. 18 menos 9 es 9. Menos A. 9 menos A es MB. ¿Estamos? Ahí está. 9 menos A. Listo. Ya está todo. Te piden MN. Ya, pues, chicos. Ya salió, ya. Ya salió. Te piden MN. Ya, pues. ¿Cuál es MN? Mira. MN es este segmento. Es decir, 9 menos A más A. ¡Ja, ja, ja! Profe, 9 menos A más A. Ya, pues, ya salió. Se cancelan las A. Menos A con más A se van. Por lo tanto, te quedan 9. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 5. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos continuar? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos ahora con nuestro ejercicio número 6. Y dice así. Con los puntos colineales ABCD. ¿Se cumple qué? A ver. Miren por acá. Tengo mis cuatro puntos colineales ABCD. ABCD. Y se cumple lo siguiente. A ver. Aquí este datito. Tenemos el datito. Escúchame. Cuando tú tengas este tipo de expresión, vas a hacer lo siguiente. Vas a igualar. Recuerda que acá está 3 veces AC. Igual a 5 veces DVD. Igual a 30 metros. Entonces, yo te recomiendo que primero iguales ellos dos. Como los vas a igualar. Tercia por aquí. Tercia por acá. Te pregunto. ¿Cuánto mide AC? ¿Cuánto mide AC? 10 metros. ¿Se entendió lo que hice? A ver. Vamos. Por el chat. ¿Se entendió lo que hice? Cuando tú tengas esa expresión, siempre los vas a igualar de 2 en 2. Igual a los de 2 en 2. Profe, ¿por qué igual los de 2 en 2? Es que acá hay una igualdad. Pues yo otra puedo trabajar con él y con él nada más. ¿Sí? Los puedo trabajar con ellos dos nada más. O sea, tú puedes trabajar así. Mira. 3 veces AC igual a 30. ¿Está bien? Tercia por aquí. Tercia por acá. ¿Cuánto vale AC? 10 metros. Ahora sí. ¿Se entendió? Vamos. Por el chat, por favor. Confirmen si se ha entendido. Por ahí pusieron que no habían comprendido hace un momento. ¿Sí? Ahora sí se ha entendido. Puedes igualarlos. ¿Sí? De 2 en 2. Porque si lo vas a trabajar así de 3 no se puede. Tiene que ser de 2 en 2. Recuerda que la igualdad tiene términos a la izquierda y a la derecha nada más. Sí. Solamente 2. Izquierda y a la derecha. Ya. Listo. Entonces ya encontramos que AC mide 10 metros. Ahora, ¿qué vas a trabajar? Ellos dos nada más. Ahora trabaja ellos dos. ¿Está bien? ¿Sí? No. En este caso no se pone KANI. No se pone K. ¿Por qué? Porque hay una medida con valor numérico que es 30 metros. Si no estuviera ese 30 metros, sí deberíamos colocar K. ¿Se entiende? Por ahí me preguntan. Escúchenme. Miren. A ver. Si ustedes solamente tuvieran así. Miren. Gracias. Gracias por tu pregunta. Voy a tomarme el tiempo. Y en realidad tenemos tiempo para explicar muchas cosas. Si solamente tuvieran lo que está ahí y esto de acá no estuviera. Escúchenme. Y esto de acá no estuviera. Mira. Lo estoy borrando ya. ¿Qué pasaría? Ahí sí van a colocar K. Dices. Pues no. AC es 5K y BD es 3K. ¿Se entiende? Ahí sí. Cruzado dice que se hace la cruzadita. Muy bien. Ahí sí, chicos. AC es 5K. BD es 3K. Pero hay un valor numérico. Y como hay un valor numérico hay que aprovecharlo. Ahora me tocaba aquí. Mira. Quinta 1. Quinta 6. Ah. Ahí está. Profe. BD. ¿Cuánto vale BD? 6 metrazos. BD. Míres 6. Ya está. A ver. Vamos. Por el chat. ¿Se entendió? Por eso ustedes tienen que darse cuenta de lo que tienen. Profe. Acá está igual a 30 metros. 30 metros es un valor numérico. Entonces ya lo puedo simplificar. ¿Sí? Solamente lo debo simplificar. Nada más. Bien. A ver. ¿Qué dice? Calcule la distancia entre los puntos medios de AB y CD. Bueno. Vamos a ubicar el punto medio de AB. Ahí está. M es punto medio de AB. M es punto medio de AB. Como no sé cuánto miden. Pues cada uno de... Profe. 5, 5. No, 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 no. Tengan cuidado. M es punto medio de AB. AB. Por lo tanto, estos dos segmentitos deben medir igual. AM debe ser igual a MB. Ah, ya, profe. Entonces le ponemos así. A y A. Profe, ¿y por qué le pone A? Ya te he dicho. Pues esa es la estrategia. Si ya no tienes datos numéricos para colocar en el gráfico, empiezas a colocarle letras a los segmentos más pequeños. Ahí, A. Seguimos. A ver. Mira por aquí. Te piden calcular la distancia entre el punto medio de AB y CD. Ah, ya. Hay que ubicar el punto medio de CD. Ahí está el punto medio de CD. L es el punto medio de CD ahora. ¿Qué hacemos aquí en CD? ¿Qué hacemos en CD? Ya pues chicos. Ustedes ya saben. Si no tengo, si no tengo valor numérico, entonces B y B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí está. Listo. Muy bien. Profe, pero nos falta, nos falta BC. No tenemos ABC. Sí, es verdad. No lo tenemos. No lo tenemos. Mira lo que voy a hacer A. Como no tengo BC, ¿qué le coloco? ¿Quién me dice? No tengo BC. ¿Qué le coloco? No tengo BC. ¿Qué le coloco? Ya, muy bien. Esa es una opción. No, no, no. No es así, Mauricio. No es así. No es así. Lo que dice Kiara puede ser, pero nos vamos a complicar un poquito. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hago ahora? ¿Qué le coloco a BC? ¿Sabes lo que le voy a colocar a BC? También puede ser lo que tú dices, trusado, pero que nos vamos a complicar. Puede ser lo que dice Sebastián. ¿Sí? Pero yo le voy a colocar un... Ahí está, Mauricio. Una tercera letra. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque voy a formar ecuaciones. Voy a formar ecuaciones. Profe, ¿cómo que va a formar ecuaciones? Ya pues, mira aquí. A más A más C. ¿A qué es igual a 10? ¿Estamos? A más A más A más C es igual a 10. Por lo tanto, 2A más C es igual a 10. A ver, por favor, por el chacito. ¿Se comprendió la ecuación? Igual aquí. C más B más B. ¿A qué es igual a 6? ¿Estamos? 6. Ahí está. Chévere. Ah, profe, entonces usted va a tener acá 2B más C igual a 6 metros. Listo. Escucha, mira. Quiero que observes en el gráfico y que veas qué te piden. ¿Qué te están pidiendo? Y con eso ya lo vamos a hallar al toque. ¿Qué te están pidiendo? Me piden la distancia entre los puntos medios de A y CD. Punto medio de A es M. Punto medio de CD es N. A ti te están pidiendo la distancia de este segmento. Es decir, A más C más B. Ya pues. Dime, ¿qué hago con estas dos ecuaciones? ¿Qué hago con esto? Muy bien. Excelente. Profe, vamos a sumar. Sumamos las dos ecuaciones. 2A más 2B más C más C es igual a 2A más 2B más 2C. 10 más 6, 16. ¿Se entiende? Vamos, vamos, rapidito por el chat. Ah, ya profe, chévere. Mitac, mitac, mitac y mitac. Ahí está. Qué bacán, qué bacán. Entonces, vamos a tener aquí A más B más C igual a 8. Muy bien. Listo. Listo. Perfecto. Perfecto. Excelente. Vamos a continuar por aquí. Ya. Listo, chicos. Ya tenemos pues lo que nos piden, ¿sí o no? Porque recuerda que ya, profe, ya salió. Pues, esto es lo que a mí me pedían. Eso es lo que a mí me pedían. Ahí está. Te piden hallar MN. Pero MN es A más B más C. Profe, pero A más B más C es 8 metros. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 6. A ver. Listo, chicos. Pasemos al ejercicio número 7. Bien, a ver, miren. Como este es un pequeño repaso, nos está tocando aquí dos temas. Uno que es de segmentos que ya hemos desarrollado ejercicios. Ahora corresponde hacer, pues, desarrollar ejercicios del tema de ángulos. Así que vamos a repasar. Primero, te dice lo siguiente, ¿no? OM y ON son bicicrices. Profe, ¿qué es una bicicrista? A ver, rapidito por acá. Una bicicrista, chicos, es un rayo que parte de un vértice y divide un ángulo en dos angulitos de la misma medida. Eso es lo que hace una bicicrista. Divide un ángulo en dos angulitos de la misma medida. A ver, a ver, acá. A mí me están diciendo aquí que OM, mira, que OM, este rayito que tú ves por aquí, es bicicrista del ángulo A o B. Ah, ya, es bicicrista de este ángulo. ¿Ok? Es bicicrista de ese ángulo. Ah, ya, profe, chévere. Entonces, como es bicicrista, nosotros vamos a decir que lo divide en dos angulitos de la misma medida. Angulitos A. ¿Ok? A y A. Listo. Vamos por aquí con el otro. Ahora me dicen que ON es bicicrista del ángulo COD. Ah, ya, profe. Aquí está ON. ON es bicicrista de este ángulo. COD. Por lo tanto, lo debe dividir en dos angulitos de la misma medida. Mira, B y B. Ahí está. A ver, vamos por el chat. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió lo que hace una bicicrista? Ahí está. Perfecto. Yo sé que siempre va a haber alguien que pone por ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, ¿eh? Bien, listo, listo. Yo continúo, chicos, no se preocupe. Ya, a ver, vamos por acá. Son libres de opinar ustedes. Ya, listo. Ahora, mira. Bien, hasta ahí está la bicicrista. Ahora, lo que tú tienes aquí, quiero que observes, acá hay una línea recta. Sí, ahí hay una línea recta. Por lo tanto, nosotros vamos a aprovechar esa línea recta para aplicar ángulo llano. Muy bien, muy bien, Ami. Excelente, Patricia. Claro que sí, Mauricio. Excelente, eso es. Escuchen, chicos, ¿qué es un ángulo llano? Este es un ángulo llano. Ese es un ángulo llano. Y como muy bien sus compañeros lo han puesto, es un angulito cuya medida es 180 grados. ¿Estamos bien? Ese es un ángulo llano. ¿Sí? A ver, vamos por el chat. Listo. Ah, profe, bacán. Entonces, si nosotros, mira, al igual que segmentos, tema similar a segmentos, si tú sumas este ángulo A, más este ángulo A, más este angulito que mide 100, más B, más B, que vas a obtener 180 grados. El ángulo llano. Es decir, esos cinco angulitos en conjunto forman al ángulo llano. ¿Ok? Ah, ya, profe. Entonces, por acá ponemos así. Mira, A más A, 2A, B más B, 2B, más 100, es igual a 180 grados. Listo. Muy bien. Excelente, excelente. Ya pues, este 100 que está aquí sumando, lo vamos a pasar a la derecha a restar con el 180. 2A más 2B es igual a 80 graditos. ¿Sí? Igual a 80 graditos. Ahora sí, chicos. Simplification. Mitag, mitad y mitad. A más B es igual a 40 grados. Listo. Se acabó. ¿Qué es lo que te piden a ti? Calcular X. Ahora, yo quiero que tú observes en el gráfico. Aquí está X. X es todo. Ese es el ángulo X. Ah, ya, profe, ¿verdad? ¿No? Pero, ¿cómo vas a hallar X? Sumando este angulito chiquitín A, más este angulito chiquito 100, más este angulito chiquito B. ¿Está bien? Si tú sumas A más 100 más B, encuentras AX. Si tú sumas A más B más 100, encuentras AX. Recuerda que el orden de los sumandos no altera la A. A ver, ¿quién me dice por el chat? El orden de los sumandos no altera la A. El orden de los sumandos no altera la A. Muy bien, la suma, claro. Profe, ya está. Se acabó. X va a ser igual a A más B más 100. A más B más 100. Profe, pero A más B es 40 grados. Entonces, ¿a qué reemplazamos? Pues, chicos, ahí está. 40 más 100 es 140 grados. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 7, chicos. A ver, vamos por el chat. ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Entendió? A ver, vamos rapidito, por favor. Por el chat. Choc, 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 choc. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Ah, ya, muy bien. Qué raro. Ya cambiaron. Ya, listo, listo. Muy bien, chicos. Sí, vamos con el siguiente. Ejercicio número 8. Se tienen los ángulos consecutivos. Aquí mucha atención. Un poquito de teoría. ¿Qué son ángulos consecutivos, profesor? Ah, ya, escúchame. A ver, mira. Listo. ¿Qué son ángulos consecutivos? Los ángulos consecutivos son aquellos que se encuentran, pues, alrededor de un punto. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí yo voy a ubicar cinco ángulos consecutivos. Mira, ellos son consecutivos. Son los que se encuentran alrededor de un punto. ¿Sí? Y siempre, pues, ¿no? Si los tomamos de dos en dos, van a compartir un lado. Aquí yo tengo ángulos consecutivos. ¿Está bien? Esos son ángulos consecutivos. Chicos, por curiosidad, ¿ustedes saben cuánto mide la vuelta entera? Muy bien, Mauricio. Eso es. La vuelta entera, chicos, es 360 grados. 360 grados. Listo. Muy bien. A ver, vamos por aquí. Excelente. Excelente. A ver. Mira, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Solamente son tres consecutivos, por si acaso. ¿Sí? Solamente son tres consecutivos. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito. Ya. A ver. 45. Ahí está. Mira. Trazamos por acá AO. Acá B. Por aquí C. Y por aquí tenemos AD. Ahora, escúchame. Mira. Si tú lo trabajas de esta forma, tienes que observar aquí un datito. Y ahorita lo vamos a corregir. ¿Ya? Porque recuerda que tú trabajas con lápiz y lo puedes corregir. Lo que pasa es que te dicen que AOD es 90 grados. Entonces, aquí hay que corregirlo. ¿Sí o no? A ver, vamos por el chat. ¿Me entiendes? AOD es 90 grados. Ahora, profe, yo puedo pensar que es este AOD o el AOD de aquí. Ah, ya. Escúchame. Mira. Vamos a hacerlo de dos formas. ¿Ya? A ver, si tú lo trabajas con el AOD aquí, no va a haber clave. ¿Sí? No va a haber clave. O sea, tú puedes colocar estos tres ángulos que tú ves por aquí en progresión aritmética. Pero si tú dices que el AOD que está aquí es 90 grados, no vas a encontrar clave. ¿Me entiendes? A ver, vamos por el chat. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, aquí vamos a corregir el gráfico. Bien. Entonces, mira. ¿Cómo lo vamos a dibujar? De esta manera. Recuerda que cuando te hablan de ángulos consecutivos, son ángulos, sí que tú los vas a ubicar alrededor de un punto. Aquí está mi punto O. Ubico A. Luego aquí, O B. O C. Y O D. ¿Y por qué de esta forma? Ah, por el dato. Es que cae un datito. La medida de A o D es 90 grados. Entonces, este ángulo que tú ves aquí debe ser un ángulo recto. A ver, ¿se entiende? Vamos por el chacito. Por favor, ¿se entiende? A o D es 90 grados. Ahí está. Un cuadradito, pues sí o no. Un cuadradito es 90 grados. Ya, listo. Ahora, escúchame. Te dicen que estos ángulos que tú ves por aquí se encuentran en progresión aritmética. Se encuentran en progresión aritmética. Profe, ¿cómo es eso que están en progresión aritmética? Ya, escúchame. Mira. A ver, repasemos por aquí. Si yo tengo 3, 7 y 11. Estos son 3 números que se encuentran en progresión aritmética, ¿no? Es decir, que para encontrar a uno de ellos, al anterior le sumas un número constante llamado razón. Van de 4 en 4. Ahora, si yo quiero representar a estos 3 números usando siempre el del medio, lo puedo hacer. Mira, él es 7. El de la izquierda es 3, pero él es un 7 más 4. Menos 4, disculpa. Y el de la derecha es un 7 más 4. Ahí está. Entonces, tengo 3 números en progresión aritmética, pero los he representado así. Mira, él es 7. El de la izquierda es 7 menos la razón. Y el de la derecha es 7 más la razón. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? El de la derecha es X, o es un 7. El de la izquierda es 7 menos la razón. Y el de la derecha es 7 más la razón. Ahora, cuando tú no sabes cuáles son esos números, ¿cómo lo vas a trabajar? Pues bien sencillo. Vas a decir, si uno de ellos es X, el de la izquierda es X menos R, y el de la derecha es X más R. ¿Se entendió? A ver, vamos por el chat, por favor. ¿Quedó claro? Pero cuando yo no conozco los números, el del centro es X, el de la izquierda es X menos la razón, y el de la derecha es X más la razón. Ah, ya, profe, bacán. Entonces empecemos a colocarlos aquí en el gráfico. A o B es X menos R, B o C es simplemente X, y C o D es X más R, más la razón. Ahora, ahí están. Si tú te das cuenta, esos tres ángulos forman un ángulo recto. Es decir, si tú sumas X menos R más X más X más X más R, ¿a qué lo vas a igualar? A 90 grados. Lo igualo a 90 grados. ¿Sí? A ver, esto de aquí. Bien, entonces, por ángulo recto, ¿qué se debe cumplir, chicos? Si sumamos los tres ángulos, recuerda, suma, 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 lo igualas a 90 grados. Aquí vamos. X menos R más X más X más R es igual a 90 grados. ¿Qué ocurre con el menos R y el más R? se cancela. Se van. Chao, chao. X más X más X, 3X igual a 90 grados. Por lo tanto, X es 30 grados. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 8. A ver, vamos por el chat. ¿Se entendió? Ojo, que hay algunos ejercicios en donde este, estos ángulos consecutivos se utilizan, pero como de una vuelta. Ahora, profe, ¿y por qué aquí no fue el caso? Ah, es que acá te dicen que A o D vale 90 grados. Ese es el pequeño detalle. Si no te hubieran dicho que A o D, que A o D es 90 grados, todo hubiera cambiado. ¿Está bien, chicos? Todo hubiera cambiado. ¿Se entiende? Creo que por aquí vamos a hacer otro más de ángulos consecutivos, porque ya te dije que los ángulos consecutivos se dibujan o se trazan alrededor de un punto. ¿Está bien? Los ángulos consecutivos se trazan alrededor de un punto. Listo. Seguimos. Vamos ahora con el ejercicio número 9. ¿Qué está? Por favor, no estén enviando virus. He visto que me han enviado un virus por chat. No lo voy a abrir. A ver, dice sí. Se tienen los ángulos consecutivos. Ya, a ver, escúchame, escúchame. Ah, ya, ya listo, listo. Y luego lo solucionamos. A ver, mira, los que no entendieron o los que no les quedó muy claro, aquí nuevamente, escúchame. Cuando a ti te dicen ángulos consecutivos, los vas a dibujar alrededor de un punto. Mira, ¿qué ángulos consecutivos tengo? AOB, BOC y COD. Aquí vamos. Escucha, presta atención, si todavía no sabes ubicar a los ángulos consecutivos. Aquí está mi punto O. Trazo O, A, O, B, OC y OD. Profíjense un momento porque no hizo lo mismo. Ah, porque te decían que AOD mide 90 grados. ¿Te acuerdas que primero lo presenté así? Y que ahí te dije, no, espera un momentito, vamos a corregirlo. Por ese AOD. Es que ese AOD hizo que cambie todo. Porque si no estuviera esa condición, mira, como este ejercicio de acá, acá no hay condición. ¿Sí o no? Acá no hay condición. ¿Qué significa aquí? Que yo debo dibujarlos alrededor del punto. Además, esta vuelta entera, ¿cuánto es? 360 grados. Pero vamos a ver si lo usamos. Ojo que no siempre vamos a usar el 360 grados. Mira, hace un momento no lo usamos. Y eran ángulos consecutivos. Usamos el 90 grados. Vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a ver qué ocurre aquí. Mira. Chequea, chequea. Vamos a ver qué pasa acá. Ya. OX y OY bicentrices. A ver, acá se respeta el orden. Primero te mencionan OX. OX es bicentriz de AOV. Ya. A ver, lo trazamos, ¿Ah? Mira. Aquí está OX. Es bicentriz de AOV. Por lo tanto, lo biseca, pues. Y si lo biseca, es en dos angulitos iguales. Ah, ¿ah. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, vamos, vamos, por favor. Recuerda que la bicentriz divide el ángulo en dos angulitos de la misma medida. A ver, aquí siempre me ponen OX. Un sí, por favor. ¿Se entendió esta partecita? ¿Sí? Por ahí, por ahí, un nodo que a veces me, no sé, un nodro el, pues. Ahí está muy bien. Puso sí. Ahora sí. Ya se entendió, ¿verdad? Listo. No, es que lo ideal es que todos entiendan, chicos. No se preocupen. A ver, mira. Vamos por aquí. Oye, Oye, es bicentriz de COD. Oye, es bicentriz de COD. Mira, aquí está COD. Vamos a trazarle Oye. Oye, es su bicentriz. Lo divide en dos angulitos. Dos de la misma medida. Muy bien, Mauricio. B y B. B, B. Ahí está. B, B. Listo. Bien, chicos. A ver, seguimos, seguimos. Ojo, bicentriz y divide el ángulo en dos angulitos de la misma medida. Continuamos, continuamos. La medida del ángulo A o C, más la medida del ángulo B o D, ya, es igual a 100 grados. A ver, profe, mira, A o C, es este angulito de acá. Te está faltando uno, ¿sí o no? Claro, te está faltando este cachito. Este cachito no lo tenemos. ¿Qué le, a ver, dime, ¿qué le ponemos a él entonces? Así como segmentos, así como en segmentos, muy bien, Ani, puede ser X, ¿sí? O puede ser la C de cruzado, ¿no? Chicos, escúchenme, al igual que los segmentos, en los ángulos, cuando no hay ángulos, pero lo necesitamos para formar una ecuación, se le coloca ángulos auxiliares, se le coloca ángulos auxiliares, por lo tanto, aquí le vamos a poner C de cruzado. ¿Está bien? Ahí está C. Ahora sí, mira, vamos a plantear acá del dato, ese datito, la medida de AOC, préstame mucha atención, mira, aquí estoy, la medida de AOC, ¿cuánto es? Aquí está AOC, aquí está AOC, AOC es 2A más C, aquí está. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? AOC, AOC es 2A más C, listo, más BOD, más BOD, aquí está BOD, aquí está BOD, y BOD, ¿a qué es igual? A B más B, 2B más C. Ahí aprofé, a C más 2B. Y la suma de esos dos ángulos es igual a 100 grados, lo igualamos a 100, ahí está, lo igualamos a 100, listo. Chicos, sumemos 2A más 2B más 2 veces C, igual a 100, simplification, profe, no entendí esa parte, solo es sumado, 2A más 2B, C más C, 2C. Simplification, mitad, 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 mitad. A ver, profe, vamos a tener que A más B más C es 50 graditos, nada más, A más B más C, 50 graditos. Listo, chicos, calculen la medida de X o Y, X o Y, profe. Ahora, no, no vayas a ser aburrido, profe, X o Y está aquí y nos falta este ángulo, ya, pues no seas malo, no puedes hacer eso, pues no te pases, no vayas por ahí, pues, y ahí nos va a faltar un ángulo, tienes que ir por la parte más sencilla, aquí, 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 ahora sí, pues, aquí sí está todo, ahí está X o Y, A más B más C, uy, justo, ya lo tenemos, pues, ahí está, ya lo tenemos, te piden la medida de X o Y, que es A más B más C, profe, pero A más B más C es 50 graditos, y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 9. A ver, vamos, chicos, ¿se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ahí está, muy bien, excelente. Seguimos entonces, igual las PPT se las va a facilitar el coordinador, no se preocupen, sí, si deseas tomarle captura, igual yo voy a, voy a enviar esta PPT con, con los ejercicios resueltos, ¿ya chicos? Listo, tenemos, ejercicio 10. Dice así, sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, O y C. Profes, ¿Todo qué? Ah, otra vez es un ejercicio de segmentos, ¿no? Solo que está mezcladito. A ver, solución, ahí está, ahí está mi segmento de recta, los puntos consecutivos A, B, O, C. Ojo que tienen que respetar el orden A, mira, aquí primero va A, B, luego viene O y terminas con C. Ahora, te dicen que O es punto medio del segmento BC. O punto medio de BC. Por lo tanto, estos dos segmentos deben medir igual. ¿Ok? Ay, chévere. ¿Qué le ponemos? A y A. Porque no tengo medidas. Mira, si tú ves el ejercicio, no te dicen que miden 5 centímetros, 10 centímetros, 1 metro, 3 metros, no hay, no hay, ¿sí o no? No hay datos. Entonces, si no hay datos, yo le coloco las letritas minúsculas. Es la estrategia, la clásica. Ahora, mírala la expresión que te piden desarrollar. Profe, me piden desarrollar esta expresión. ¿Qué? A, B al cuadrado, más A, C al cuadrado, sobre A al cuadrado, más B al cuadrado. Chicos, yo les pregunto, ¿nos está faltando ahí un segmentito? ¿Sí o no? Nos está faltando A, B, no lo tenemos. Entonces, ¿qué le ponemos a él? Si deseas, ponle tu nombre, no hay problema. Pero bueno, vamos a hacer lo que dice A, mi, Jair, Mauricio, muy bien. ¿Sí? Vamos a ponerle B minúsculas. Recuerda que esas medidas se estila a colocarle letras en minúsculas. Ya, ahí está. Ahora sí, vamos por aquí. Vamos a hallar lo que nos piden. Nos piden A, B al cuadrado. Nos piden A, B al cuadrado. Pero recuerda que A, B mide B. Este A, B al cuadrado, en realidad es un B al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo voy a hacer de esa manera. ¿Sí? Ya voy a reemplazar de frente. Voy a reemplazar de frente. Me piden A, B al cuadrado, pero A, B mide B. Por eso aquí estoy colocando B al cuadrado. Listo. Más A, C al cuadrado. A, su, profe. A, C es todo, chicos. A, C es todo. Pero todo que viene a ser. Dos veces A más B. Dos veces A más B al cuadrado. O B más dos A al cuadrado. ¿Estamos bien? Mira, lo estoy haciendo paso a pasito. Suave, suavecito. Si te pierdes, avisa en el momento. No esperes que termine todo. Sí, acá vamos a aplicar un poco de arte ahora en realidad. Seguimos. A O al cuadrado. ¿Dónde está A O? Allá, profe. A O es este segmento. Él es A O. Sobre A O al cuadrado. Es decir, B más A al cuadrado. Bueno, lleguimos. B O al cuadrado. A ver, borro. Mira, B O al cuadrado. Aquí está B O. Ah, este sí está más sencillito. B O al cuadrado es al cuadrado. Bien. Ahora sí, hay que recordar un poquito tus productos notables. Elemental, ¿no? A ver, ¿qué producto notable, profe? El binomio al cuadrado. Cuando tú tienes un A más B al cuadrado. Vamos. Tú lo sabes. Colegio al cuadrado más, ¿sí? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Eso es. Algebra, ¿no? Algebra. Ya, ya listo, profe. ¿Y dónde? Ah, ya acá, pues. Mira, voy a dibujar la línea de la fracción. B cuadrado. B cuadrado, B cuadrado. Más. Ah, ya. Aquí vamos, chicos. Aquí vamos. Mira. Él es el primero y él es el segundo. A ver, ¿cómo sería? Voy a escribirlo, ¿ya? Sería así, mira. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo. ¿Estamos bien? Bien. Más el segundo. A ver, un ratito. El segundo al cuadrado. Así es. Mira, te va a quedar más o menos así, ya. B cuadrado más 2 por 2 es 4. 4 veces AB. Más este cuadrado afecta al exponente del 2 y afecta al exponente del A. Por eso aquí queda 4A cuadrado. Por el chat. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Así? Chicos. Una vez más. Ah, ya. Lo que pasa es que... Uy, ya me di cuenta. No saben. Y no se pasen. Ya, listo, listo. Repito uno más. Repito uno más, ya. Escúchame. Primero que nada, tienen que aprenderse el producto notable. Porque si no se saben el producto notable, si yo lo expliqué 100 veces, no lo van a entender, pues. A ver, pregunta del millón. ¿Se saben este producto notable? ¿Se saben ese producto notable? Ya, pues. Primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Tienes que aprendértelo. Si es posible el día de hoy, así como robot, lo vas a repetir 20 veces hasta que te lo aprendas. Porque si no te lo aprendes, en vano, yo voy a estar repitiendo la resolución del ejercicio. Mira, es así. El primero al cuadrado, B al cuadrado. Mira, más el doble del primero por el segundo. A ver cómo es eso. Mira, el doble del primero por el segundo. Dos por dos es cuatro. Cuatro veces AB. Ahí está. Más el segundo al cuadrado. El segundo es dos A. Chicos, dos A elevado al cuadrado. Este dos afecta al exponente del dos y al exponente del A. Dos al cuadrado es cuatro. A cuadrado. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso es lo que queda en el numerador. En el denominador, chicos. En el denominador, mira. Es B más al cuadrado. Esto sí está directo, pues. Esto sí. No seas abusivo. Sería B al cuadrado más dos AB más A cuadrado, ¿no? Más A cuadrado que está acá al costal. Ya, listo. A ver, suma arriba. Sí sabes sumar términos semejantes, ¿verdad? B cuadrado más B cuadrado. A ver. Dos B cuadrado más cuatro AB más cuatro cuadrado. Abajo tengo B cuadrado más dos AB. A cuadrado más A cuadrado es dos A cuadrado. Solo estoy sumando términos semejantes. Nada más. Lo que no se puede sumar, lo estoy dejando expresado. ¿Ok? ¿Sabes factorizar? ¿Sabes qué es factorizar? Por ejemplo, si yo tengo por aquí un 2A más un 2B. ¿Qué es factorizar? Es extraer el factor común. Dos y dos. Dos y dos. Factor común. Ese dos lo extraigo, abro paréntesis y dentro del paréntesis queda simplemente A más B. Profe, no le creo. Mira, multiplica dos por A, dos A, más dos por B, dos B. Ahí está. Solo se factoriza nada más. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a factorizar? Mira, en el numerador vamos a factorizar el 2. Yo me estoy llevando el 2 afuera. ¿Qué me queda aquí? B cuadrado. ¿Qué me queda acá? Solamente me va a quedar 2AB. ¿Y qué me queda aquí? 2A cuadrado. Profe, no le creo. Ya, escúchame. Mira, vamos a multiplicar. Dos por B cuadrado, 2B cuadrado. Dos por dos, cuatro. Cuatro AB. Dos por dos, cuatro A cuadrado. Ahí está. Profe, ¿y por qué factorizo? Ya pues, es que quiero que veas el denominador. Ahora mira, numerador y denominador. ¿Son igualitos estos dos factores? ¿Sí o no? ¿Son igualitos? Obvio, profe. Son igualitos. Y si son igualitos, puedo, 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 puedo simplificar. Mira, se va y se va. ¿Cuánto sale? Dos. Se acabó. En realidad, este problema no parece geometría, ya es más algebraico, pero es sencillo, aplicativo, ¿no? En realidad no, 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 no es tan complicado. Pero, solo usa las estrategias. Recuerda, las estrategias que cada profesor te vamos a compartir en el aula, aplícalas. Tú aplicas las estrategias y te vas a dar cuenta que todo es sencillo. Vamos rapidito con la 11. A ver, mira por acá. Sean dos ángulos cuya suma de sus medidas es 100 grados. Y la diferencia de sus complementos es 20 grados. Ya, muy bien. Acá vamos a repasar lo que es el complemento de un ángulo, ¿ok? A ver, primero, voy a definir los ángulos. Yo no sé cuáles son los ángulos. Yo voy a decir que esos ángulos son A y B. A y B son los ángulos. El primer dato, mira, el primer ratito que yo tengo por acá, sean dos ángulos cuya suma de sus medidas es 100 grados. Suma de sus medidas es 100 grados. Es decir, A más B. Muy bien, muy bien, Mauricio. A más B es 100 grados. Ese es lo primero. Ahora, escúchame, ¿qué es el complemento? El complemento es lo que le falta un ángulo para hacer 90 grados. ¿Estamos bien? El complemento es lo que le falta un ángulo para llegar a 90. Por ejemplo, si tú tienes por aquí 60 grados, ¿cuál será su complemento de 60? ¿Cómo hallo el complemento de 60? Ah, profe, fácil, pues. 90 menos 60. ¿Cuánto es? 30. ¿Se entendió? O sea, ¿cómo hayas el complemento de un ángulo? 90 menos el ángulo. Y de esa manera hayas lo que le falta para que sea 90. A ver, profe, otro. ¿Ya cómo hayas el complemento de 40 graditos? A ver, al ojo. Complemento de 40 graditos. 90 menos 40. 90 menos 40, nada más. ¿Se entiende? 50 grados. ¿Cómo hayas el complemento de alfa? Profe, mira, si no me la sabía. 90 menos alba, pues. 90 menos alba. ¿Se entendió? Vamos, por el chat, por favor. ¿Se entendió? Muy bien, muy bien, Celeste. Excelente. Sí, esa clave sale. Muy bien, muy bien. Ya pues. Mira lo que te dicen por aquí. ¿La hay? Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, mira. La diferencia de sus complementos es 20 grados. A ver, vamos por acá. Diferencia de sus complementos. Complemento de A es 90 menos A. Complemento de B es 90 menos B. Esta diferencia de complementos es 20 grados. Profe, de nuevo. Escúchame. La diferencia menos de sus complementos. Complemento de A, 90 menos A. Complemento de B, 90 menos B. La diferencia de estos complementos es 20. ¿Estamos? Y ahora hay que sacar los paréntesis. Bueno, aquí es 90 menos A. Este menos ingresa, afecta al 90 menos 90. Y menos por menos es más. Más B. Igual a 20 grados. Bueno, ¿qué va a ocurrir con el 90? Se cancela acá. Pues, ¿no? 90 menos 90. Y aquí, acomodándolo. Bonito. Colocamos primero al B. Luego al A. Y es igual a 20, ¿no? B menos A, 20 grados. Listo. Mira, tengo dos ecuaciones. Voy a formar un sistemita, pues. Voy a formar un sistemita. Profe, ¿por qué? Porque tengo ecuación 1 y tengo ecuación 2. ¿Les parece? Por aquí, mira. B más A, 100 grados. Y B menos A, 20 grados. Ey, profe. Un ratito. No es B más A. Es A más B. ¿Qué te dije hace un momento? Que el orden de los sumandos no altera la suma. Profe, ¿y por qué lo cambia de lugar? Ah, bueno. Para que visualices mejor la estrategia. Nada más. ¿Se entendió? Solo estoy cambiando de lugar a los sumandos. Eso no afecta nada, por si acaso. Ya. Escúchame. Si quieres operar al toque en el examen. Y tienes este tipo de ecuación. Esto sale al toque. No tienes que escribir nada. Escúchame. Si tú quieres hallar el número mayor. Primero, a ver. Te pregunto. ¿Quién es mayor A o B? A ver. Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. Vamos. Respóndeme por el chat. ¿Quién es mayor A o B? Muy bien, Aní. Muy bien. Muy bien, Patricia. Las chicas al poder. Ahí está. Celeste. Excelente, Celeste. Muy bien, Mauricio. Ahí está. Un varón, aparte de mí en la sala, que se manifiesta. Vamos tres contra uno. Ya. Ahí está. Listo. Escúchame. Bueno. Perdimos los varones esta vez. Mira. El mayor es B. Profe, ¿y cómo se da cuenta que es B? Porque a B tú le quitas A y te queda un resultado positivo. Por eso B es mayor. Por eso B es mayor. Si tú quieres hallar el mayor al ojo sin necesidad de resolver ni nada de ello, mira, ¿qué vas a hacer? Suma B más B, 2B. B más B, 2B. 100 más 20, 120. ¿Cuánto es 120 entre 2? ¿Cuánto es 120 entre 2? 60. B es 60. Profe, de nuevo. Profe, de nuevo. Si tú quieres hallar el mayor, simplemente suma ellos dos y divídelo por 2. ¿Se entiende? Si quiero hallar el mayor, 100 más 20, 120 entre 2. 60. Se acabó. Profe, ¿y si quiero hallar el menor? Ah, es que reemplazan una de las ecuaciones. Nada más pues. Reemplaza. ¿Cuánto es A? A tiene que ser 40. A ti te piden la razón. Profe, ¿qué es esto de la razón? ¿Te explico? La razón, chicos, es la comparación de dos cantidades a través de una resta o una división. Cuando no te especifican el tipo de razón, tú divides. Tú divides. Si a ti te piden la razón entre las medidas de los ángulos, es una división entre sus medidas. Entonces dividimos A entre B. Es decir, 40 entre 60. 20 a va a 20 a va, 2 tercios. Y ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número 11. ¿Se entendió? A ver, vamos rapidito por el chat. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Ya, muy bien. A ver, continuamos rapidito con la 2G. Ahí está, mira. Ah, volvemos a segmentos. Volvemos a los segmentos. Dice así. En una recta se ubican los puntos consecutivos ABCD. Ahí está la recta. Y aquí están los puntos consecutivos. Profe, tenemos esta expresión. Sí, es verdad. 4 veces AB menos BD menos 2 veces C igual a 4. Listo, un ratito. Espérate. Eso todavía no lo vamos a operar, ¿ya? Porque quiero colocar los otros datos. Ahí veo medidas. Entonces esto de acá, por ejemplo, va directo. Por excepción. Me están diciendo que AB mide 3. Mira, este también va directo. Ah, no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? AB mide 3. Eso sí lo ubica, pues, ¿no? Chicos, AC mide 5. AC mide 5. ¿Cuánto mide BC? Muy bien. ¿Cuánto mide BC? Profe, BC debe medir 2. ¿Se entiende por qué, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Voy a aprovechar ese datito, pues. Como AC mide 5 y AB es 3. BC mide 2. Pues, te piden calcular AD. A ver. Te piden calcular AD. Como me falta este cachito CD, le pongo AP. Recuerda que cuando no hay medidas, tú le colocas letras en minúsculas. Ahí está. Le colocamos letras en minúsculas. Listo, chicos. Listo. Aquí vamos. A ver. Ya, me piden AD, me piden todo, ¿no? Bueno, en realidad, de Guayara, nada más. Pues, no, yo, yo, ahí se acabó. Ahora sí, vamos con este dato. Sí, vamos con el dato. A ver. Ese es el dato. Lo vuelto a escribir. Simplemente voy a reemplazar. Aquí está B. AB mide 3. BD sería 2 más A. 2 más A. A ver. 4 por 3. BD es 2 más A. 2 más A. CD. CD es A. Menos 2 veces A. Igual a 4. A ver, por el chat. ¿Se entendió esa parte del planteo? ¿Sí? Vamos, chicos. Rapidito. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Excelente. Ya. Listo. Multiplica. 4 por 3 es 12. Este menos ingresa. Menos 2. Y menos por más es menos A. Menos 2 veces A. Igual a 4. Igual a 4. ¿Ok? Listo. A ver, bueno. Acá tenemos... Uy, esto está sencillo. 12 menos 2 es 10. El 4 pasa a restar. Te queda 6. Menos A menos 2A. Menos 3A. Que se va a la derecha positivo. Tercia por aquí. Tercia por allá. A vale 2. A vale 2. Chicos, ya pues si A vale 2, a ti te piden AD. Recuerda que A vale 2. AD es 3 más 2 más 2. ¿Qué es? ¿Cuánto? 7. Ahí. Tenemos la respuesta al ejercicio 12. A ver, vamos con el chatcito. ¿Seguimos o ya están cansados? A ver, vamos. Rapidito. Rapidito. Bien. Vamos ahora con nuestro ejercicio número 13. Y dice así. El complemento de un ángulo es igual al suplemento de otro ángulo. Ey. Profe, yo ya sé que el complemento es 90 menos el ángulo. El suplemento, ¿cómo lo hallo? ¿Quién me dice? Muy bien, Ani, lo máximo. ¿Quién me dice cómo hallo el suplemento? ¿Cómo hallo el suplemento? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo hallamos el suplemento? ¿Cómo hallamos el suplemento? Muy bien, excelente, Ani. Claro, muy bien. Se resta, profe. Restamos, restamos. Claro, es 180 menos el ángulo. Claro, mira. Por ejemplo, 180 menos alfa. Si el ángulo es alfa, el suplemento es 180 menos alfa. Listo, chicos. Eso es. Bien. A ver, vamos por aquí. Pero si tú te das cuenta en la lectura, no te hablan solamente de un ángulo. Te hablan de dos. Porque te dicen, el complemento de un ángulo es igual al suplemento del otro ángulo. ¿No? Es igual al suplemento del otro. A ver. Vamos por aquí. Mira. Como no conozco los ángulos, vamos a decir que los ángulos son A y B. ¿Sí? Los ángulos son A y B. A ver. Datos. El complemento de A, es decir, 90 menos A, 90 menos A, es igual al suplemento del otro. Es igual a 180 menos B. A ver, vamos por el chat. ¿Se entendió? Vamos por el chat. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, listo. A ver, un ratito. Ya, listo. Mijita, también quiero escuchar la clase. Por eso vino un ratito. Ya se fue. Ya se fue a cenar. Ya, listo, listo. A ver, seguimos. Ya. Bien, entonces, nuevamente repito, nuevamente repito. Mira, el complemento de un ángulo, el complemento de uno de ellos, es igual, es igual al suplemento del otro. Suplemento del otro, 180 menos B. Listo. Ahí está. Bien, chicos, ya pues, ahora este 90, que está acá a la izquierda, se va a la derecha a restar. Y el menos B, este menos B, se va a la izquierda positiva. B menos A igual a 90 grados. ¿Sí? B menos A, 90 grados. Bueno, ahora, siguiente dato. La suma de dichos ángulos es 130. Ahí aprofé. Los dos angulitos suman 130. Tú puedes poner A más B si quieres. Yo estoy poniendo B más A. Tú ya sabes por qué. Porque voy a formar un sistemita de ecuaciones. Halle la medida del menor. Ya pues. ¿Cómo hallamos la medida del menor? Mira, si tú quieres hallar de forma directa la medida del menor. Mira, si para hallar la medida del mayor se sumaban los dos, las dos cantidades, y si dividía por dos. Si yo quiero hallar la medida del menor, ¿qué debo hacer? Lo resto. Y lo divido por dos. Así nada más. ¿Quién es el menor? Profe, el menor es A. El menor es A. ¿No? O si gustas, puedes hacer tu ecuación, ¿no? A sale 20. O sea, 130 menos 90 es 40. Entre dos, 20. Ahí. Se acabó. A ver, vamos por el chacito. ¿Todo bien? Profe, yo resuelvo las ecuaciones de otra manera. Escúchame, es que ya depende de ustedes. Cada uno tiene una estrategia diferente. ¿Sí? Cada uno tiene una estrategia diferente para desarrollar una ecuación. Yo lo hago de esta forma. Y lo comparto contigo. Si tú quieres, lo tomas o en todo caso ya lo haces a tu forma. Bien, a ver. Ah, ya. Ya, escúchame. Mira, si tú quieres hallar la medida del menor, restas estas dos cantidades. 130 menos 90. Y lo divides por dos. Sale 20. Si tú quieres hallar al mayor, sumas las dos cantidades. Las sumas y las divides por dos. Y encuentras la medida del mayor. Profe, no entiendo. Hazlo a tu forma. ¿Cuáles son los métodos para resolver sistemas de ecuaciones? Por igualación. Por sustitución. ¿Qué más? A ver. ¿Quién se acuerda? Son tres. Que les enseñan en el colegio. ¿Sí o no? Ustedes ya escojan. Profe, yo despejo. Ya muy bien. Tú despeja. Ya cada un, claro. Si ustedes aplican eso en la academia, en realidad van a perder. Porque aquí lo ideal es hacerlo rápido. Y a veces no aplicamos esos métodos. Bien. Vamos con la 14. A ver. La 14 dice así. En una recta. A ver. Ahí está la recta. Se ubican los puntos consecutivos. A, B, C, D, I. Tal es que. A ver. Nuevamente. Un ratito. Aquí vamos a hacer una pausa. Mira. AC tres veces BD. Ya. Todavía no lo voy a poner, ¿ya? Todavía no lo... Yo no voy a poner esto. ¿Por qué? Porque aquí está C y aquí está BD. Como que todavía no vamos. Todavía no vamos. ¿No? Ahí. Entonces déjalo ahí. Este dato sí lo podemos poner. ¿Sí o no? Que A, B es igual a D. Lo ponemos entonces. Que A, B, C, A. Y D también es A. ¿Ok? A ver. ¿Qué más? Cinco veces A, E, menos cinco veces B, C, igual a 28. Y me piden calcular C, D. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos ahora? Ay, profe. Al B, C, hay que ponerle una letrita. Y como me piden calcular C, D, como me piden calcular C, D, entonces le ponemos X. ¿Te parece? Claro, porque yo quiero hallar C, D. O C, D una vez ya le pongo la incógnita. Ah, ya. Acá. Ahora sí aprovechemos los datos que tenemos. Datos. A, C, tres veces B, D. A, C, tres veces B, D. Mira, ¿dónde está A, C? Profe, este es A, C. A, C es A más B. ¿Y dónde está B, D? B, D es B más X. A más B, tres veces B más X. A ver. Efectúo aquí una distributiva. Tres por B, tres B más tres por X. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué te parece si dejamos a la variable X, no? A un lado, a un ladito. A ver, profe, entonces este tres B me lo llevo a la izquierda, negativo. A ver, profe, no entendí esa parte. Ya, escúchame. Lo que pasa es que tú tienes así, mira. A más B y el tres B pasa a restar. Y te queda así. ¿Estamos? Y te queda así. A menos. Más B menos tres B es menos dos B. ¿Está bien? Así es. A ya, profe. Chévere. El otro dato. El otro dato dice así. A, E, menos cinco B, C es igual a veintiocho. A, E, A, E. A ver, A es todo. ¿Estamos bien? A, E es todo, chicos. Este A, E es todo. Este segmento. Ahí está. Ahí. Sería A más B más X más A. Es decir, dos A más B más X. Dos A más B más X. Cinco veces B, C. Menos cinco veces B, pues. Cinco veces B, C. Menos cinco veces. Igual a veintiocho. A ver. Ah, ya. Hay que ordenarlo, pues. Hay que ordenarlo. Tengo dos A más B menos cinco B menos cuatro B más X igual a veintiocho. Y aquí viene la parte en la que te voy a pedir que razones conmigo. Escúchame bien, con mucha atención. Si un A menos dos B es tres X, ¿cuánto será dos A menos cuatro B? Profe, no entendí. Mira, un A menos dos B y aquí hay dos A menos cuatro B. ¿Te diste cuenta que uno es el doble del otro? A ver, vamos por el chat. ¿Se entiende? Muy bien, Mauricio. Eso es, James. Claro que sí. Claro que sí. A ver, vamos. Los demás, ¿entendió? Mira. Un A menos dos B es tres X. ¿Cuánto será dos A menos cuatro B? Chicos, lo que pasa es que este número que tú ves aquí es el doble del que está arriba. Es el doble. Como es el doble, el de arriba es tres X, por lo tanto, el que está aquí abajo debe ser el doble. Seis X, ¿no? Más X igual a veintiocho. Por lo tanto, siete X veintiocho. Y X, chicos, es igual a cuatro. ¿Estamos bien? Vamos por el chatcito, por favor. A cuatro. Bueno, ahí tenemos la respuesta a nuestro ejercicio número catorce. Y con ello estamos terminando la resolución de todos los ejercicios del libro. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido. Ya conmigo será hasta una próxima oportunidad. Listo, chicos, repasen, practiquen. Miren, ustedes tienen acceso a los libros. Descárguenlos. Hagan su impresión. Si es que tienen impresora o dinero, en todo caso del celular, lo pueden visualizar. Y vuelvan a resolver. Escúchame. Mira, tú que vas sin rezar, tienes que practicar constantemente. Entonces, el día de hoy, hoy a mañana, vuelve a resolver estos catorce ejercicios. Si algo no te sale, revisas el video. Para eso vas a tener el video a tu disposición. Ok, estudiantes. Muchísimas gracias por todo. Ya nos estamos viendo. Hasta la próxima. Ahora sí, vayan a cenar. Descansen que mañana tenemos que seguir preparándonos.